Maldita botella, ahora vas a ver. ¿Quién eres? Te aviso que tengo un arma y sé utilizarla. Bueno, más o menos. ¿Y se ha enfadado? ¿Y para qué voy a ir a la escuela si es una pérdida de tiempo? ¿Y disparando una botella? Por lo menos aprendo algo útil. Pero es lo que yo quiero. Si fuese por mi padre, solo saldría a la granja para ir a la escuela. Mi madre está muerta. Y tú no eres nadie para decirme qué tengo que hacer con mi vida. Pues ya nos ayudaste. ¿Y sabes cómo? Cuando cogiste la pistola y salvaste a mi padre. Por un momento pensé que eras un héroe, pero ya veo que eres como todos los demás. Ya, pero ayuda. ¿Y tú cómo aprendiste a disparar? Porque no te enseñan en la escuela. Sí, pero si hubiera sabido disparar, a lo mejor mi madre seguiría viva. ¿En serio? Soy un hacha guardando secretos. Por eso nunca le daba la botella. ¿Y si compensó la desviación poniendo el punto de equilibrio en la otra pierna? Mira, las matemáticas sí que sirven para algo. En fin de cuando no montamos en la escuela profita. No, 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 no